Meridiano Televisión presenta, nombre de Yamaha Benemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela La gente que sabe, usa Valvoline Movistar, compartida la vida es más Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic El repuesto genuino, reconozcalo por el empaque amarillo Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución Galaxy Note, todo en uno, libera tu creatividad Hoy en Moto Action, nos vamos a Puerto Ordaz para la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross Junior Yo represento el Estado Lara, corro la categoría 85, CC Novato, por ahora en el campeonato voy de segundo Ayer en las clasificaciones, en la primera manga fue algo bien, en la segunda cometí unos errores, pero luego completé Hoy en el día de hoy espero ganar, le mando un saludo a mis padres, a todos los que me ayudaban, a Rafael, a Key, a Carlos Key Hoy de primero en la categoría, la práctica ayer estuvo muy bien, clasifique de segundo, pero a dos mil décimas el primero Un saludo a Moto Action y a mi padre y a todos los que me apoyan En las prácticas me fue bien, clasifique al quinto lugar y hoy bueno a buscar el primero Y quiero mandarle un saludo a mis patrocinantes, Coca-Cola Fenza, San Juan de los Morros y Maltín Polar Mi nombre es Manuel Rivera, vengo de 65 Novato, me pasaron por 80 Es mi primera carrera, vengo de San Juan de los Morros y espero ganar Yo corro 85 Novato, ayer me fue bien la práctica y hoy espero que también me vaya bien Saludos a mi familia en Barquisimeto, en Puerto de la Cruz, gracias Fue el tercero en el campeonato, 8 puntos de segundo, la pista está en muy buenas condiciones Espero que me vaya bien esta carrera, un saludo a mis padres, a mis patrocinantes Toyo Hirvino, Calixto y bueno, gracias La categoría 85 centímetros cúbicos en su clase Novatos Estamos hoy con la tercera valia del campeonato nacional de Motocross Junior Un campeonato que llega García a esta clase, 85 novatos con un líder invicto Es el caso de Daniel Hernández, viene con 100 puntos, 86 para César Herrera 78 para el piloto del patio, el bolivarense Saúl Andrade Bueno, justamente Daniel Hernández con el hold shot, luego Antonio Mesa, Saúl Andrade Son los tres más rápidos hasta ahora en la carrera, iniciando Javier Martínez La gran mayoría de los pilotos con la moto 154 tiempos, algunos como este que pasa acá El número 10 de Sebastián Pérez con la 85 dos tiempos Daniel Hernández, Antonio Mesa, Saúl Andrade, César Herrera, Salvador Mimo Y Javier Martínez en la sexta posición, estamos en el Crossódromo del Cardón en Puerto Ordaz Esto es Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad Buen desempeño para Saúl, buen desempeño para Daniel Hernández Al igual que Antonio Mesa y Salvador Mimo en Moto Action El trazado del Cardón, una pista bastante compleja, tiene distintos sustratos Vean ustedes, arena oscura, arena arcillosa y algunas partes duras Lo que constituye un reto para los pilotos Fueron un total de 11 pilotos en los 85 novatos Como bien hemos nombrado a Saúl Andrade, Daniel Hernández, Antonio Mesa, Saúl Mimo César Moisés Herrera, Domenico Trasolini, Javier Martínez, Manuel Rivera, Ricardo Camero Sebastián Pérez y Wilmer Vergara El 65 de Antonio Mesa en este momento en el tercer lugar Antes vimos al 111 de César Moisés Herrera y al 177 de Salvador Mimo Mientras tanto Saúl Andrade en ese segundo lugar Daniel Hernández, el 57, el mirandino Haciendo su trabajo en este momento en la primera posición Y vemos el pasaje en este momento del número 17 de Saúl Andrade, el bolivarense Piloto inovicado tercero en el campeonato En la segunda posición en este momento en la primera manga Se llevan a cabo un total de dos mangas Para cada una de las clases del campeonato nacional de motocross junior César Moisés Herrera, el 111 en el tercer lugar Buena carrera para este piloto, así como Antonio Mesa Que viene cuarto de Salvador Mimo, quinto en este momento El campeonato nacional de motocross junior Contempla 10 paradas para el año 12.012 Estamos hoy con la tercera cita La próxima será en Ciudad Bolívar, en el mismo estado Bolívar Llevándose a cabo una nueva fecha del campeonato nacional de motocross junior Y pasa al del patio, Saúl Andrade, el 17 En este momento en la segunda posición Por detrás es del piloto Daniel Hernández Algo importante para Saúl Andrade es el hecho de estar por delante de César Herrera Ya que le sirve para ganar puntos en el campeonato Justamente el 111 César Herrera pero está tercero No estaría perdiendo demasiados puntos aquí en esta primera manga de Puerto Ordaz Bien para Ricardo Camero también con una moto 85, dos tiempos Y ese número 22 de Edmanuel Rivera Buena técnica de manejo Volvemos en el puntero, el 57 Daniel Hernández Hold Shot Y mostró el camino en el primer lugar Toda la primera manga La segunda manga, la victoria correspondió para Saúl Andrade El resultado definitivo de esta primera manga Daniel Hernández, Saúl Andrade, César Herrera Antonio Mesa y Salvador Mimo en la quinta posición El resultado final de esta tercera válida 2012 Saúl Andrade gana por mejor resultado en la segunda manga Daniel Hernández segundo Antonio Mesa tercero Son los tres del podio Luego Salvador Mimo y César Herrera Voy ahorita atrás en el campeonato Porque no he podido correr válidas anteriores Pero nada, estoy tratando de dar lo mejor para subir Le mando un saludo a mi patrocinante Repuesto Jaro Valor Y a mi familia que está en San Antonio del Táchira Y que espero que vengan pronto Voy ahorita de séptima del campeonato Estoy dando lo mejor de mí Vine a entrenar en esta pista De verdad que está bastante buena por ser de arena Muy americanizada por cierto Bueno, estoy muy feliz porque mi hija está incursionando en Peewee Un saludo para ella, para el equipo técnico Que nos está apoyando ahorita en este momento Y bueno, nada, que más niñas y más mujeres Se puedan animar a que se puedan meter en esta categoría femenina Que está bien, 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 bien linda De verdad que sí Yamaha Venemoto, 50 años moviendo a Venezuela Distribuidora Venemoto celebró sus 50 años De éxitos ininterrumpidos en el país Reunidos con todos sus distribuidores a nivel nacional Venemoto se recordó su trayectoria Desde que fue fundada por el visionario Andrea Hipólito en 1961 Primer importador de Yamaha Motors en el mundo Y el Venemoto Racing Team Único equipo latinoamericano En conquistar 4 campeonatos mundiales Con 30 victorias en grandes premios Yamaha Venemoto Una empresa responsable Que ha desarrollado durante 50 años Una familia con sus distribuidores Empleados en clientes y proveedores Así como un sólido apoyo al desarrollo Al deporte del motociclismo en Venezuela y Latinoamérica Distribuidora Venemotos Empresa 100% nacional Orgullo de los venezolanos Yamaha Venemotos 50 años moviendo a Venezuela Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic El repuesto genuino Si usted quiere los mejores repuestos o accesorios para su moto Pida Britannic Reconózcalos por el empaque amarillo Britannic Apoya el crecimiento del motociclismo nacional Y patrocina a sus pilotos con su equipo de carreras Britannic Es el repuesto que demandan las ensambladoras por su calidad Por eso decimos que Britannic es el repuesto genuino Blindamos su seguridad Incorporamos la tecnología chip a todas nuestras tarjetas Valoramos su tiempo al realizar sus transacciones bancarias Desde ahora serán más rápidas Y con la protección que usted merece Mejoramos nuestros criterios de seguridad para proteger su dinero Solicite su nueva tarjeta con tecnología chip En nuestra red de oficinas bancarias Banco del Tesoro A veces la inspiración viene en los momentos más inesperados Y solo necesita un toque creativo Un toque diferente Un toque Samsung con su nuevo Galaxy Note Smartphone, tablet, Galaxy Note Todo en uno, libera tu creatividad